nuestra vida. Lamentablemente, cada día 7.500 personas mueren en el mundo debido a ambientes de trabajo inseguros e insalubres. De estas 7.500 muertes, la mayoría son por causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Las muertes relacionadas con el trabajo no son más que una parte del trágico panorama que se presenta ante nosotros. Cada día, más de un millón de personas se lesionan en el trabajo. Y ello tiene un fuerte impacto en los trabajadores y sus familias, económicamente, físicamente y emocionalmente. Pero también para las empresas y en la productividad. El aumento de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y el impacto tremendo de grandes catástrofes ocurridas en lugares de trabajo como Cereso, Opal y Chernobyl provocaron el llamamiento a una cultura de prevención. Durante 100 años, la OIT ha trabajado con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para ayudar a hacer del entorno de trabajo un lugar más seguro y saludable para las personas de todo el mundo. Desde 1919, la OIT ha adoptado más de 40 convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Es urgente que sumemos esfuerzos a nivel global ratificando los convenios fundamentales que proporcionan normas mínimas dirigidas a proteger a los trabajadores de riesgos múltiples. La OIT también elabora repertorios de recomendaciones prácticas, directrices, publicaciones y material de formación para mejorar los conocimientos. El 28 de abril de cada año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, centra la atención internacional en la necesidad de evitar muertes, lesiones y enfermedades por causa del trabajo. Hoy nos enfrentamos a tendencias en el trabajo que comportan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar, la tecnología, la demografía en evolución constante, el desarrollo sostenible, los cambios en la organización del trabajo. Algunas de estas tendencias traen consigo adelantos para la seguridad y la salud, pero otras crean riesgos para los trabajadores. ¿Qué puedes hacer? Anticipar los principales riesgos emergentes para la seguridad y la salud. Incluir más disciplinas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Adquirir nuevas competencias. Divijamos nuestra mirada más allá del lugar de trabajo y abarquemos estrategias de prevención sobre salud pública más a más. Ratifiquen y apliquen las normas internacionales del trabajo de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Son pilares eternos en tiempos de grandes cambios. Más que nunca debemos apoyar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores mientras el mundo del trabajo cambia. Pero también debemos ampliar nuestras alianzas. Juntos debemos aprovechar estas oportunidades para actuar a fin de crear un presente y un futuro seguros y saludables para todos. Qué importante es que esas redes, esas alianzas, esos contactos que tengamos los vayamos ampliando. Bueno, primero que nada, saludos cordiales. Darles la bienvenida a esta segunda parte de este webinar que empezamos ya en marzo y que hemos cogido una fecha tan señalada como puede ser la del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ponerla en valor, el día 28 de abril de cada año se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Día para recordar, para conmemorar, para tener presente a todas esas personas que han dado lo mejor de sí por el mundo del trabajo. Bueno, pues en esta segunda parte de este webinar vamos a tener un índice muy breve que concretamente consistirá primero en matizar y ampliar los puertos en la parte número uno. O sea, lo que haremos será ampliar y matizar lo que pusimos en la parte número uno. Lo segundo que haremos será desarrollar la parte número uno. O sea, nos quedaron algunos ítems que ya planteamos en la parte número uno y lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlos. Y tercero, llegar a las conclusiones. Entonces, eran los tres grandes bloques que además cada uno de ellos se subdividirá. El primero de ellos es, como acabamos de comentar, matizar y ampliar los puestos en el primer webinar. Y vamos a empezar pues con matizar los puestos en el primer webinar. Para ello, concretamente, vamos a hablar un poquito de los objetivos que nos fijamos en la parte número uno, que era concretamente generar ideas para la concreción del tema del trabajo final de máster en prevención de riesgos laborales. La segunda era considerar qué pretende el trabajo fin de máster de prevención de riesgos laborales. ¿Qué se pretende con el trabajo final de máster? Para que ustedes tengan claro qué es lo que se pretende y qué es lo que se espera de ustedes. Y lo tercero, el autoliderazgo, que ya hablamos en su momento. El tema de temporizar, el tema de preguntar y el tema de fijar concretamente alternativas a las preguntas que uno plantea. Porque este trabajo final de máster no consiste tanto en preguntar, sino en generar y tener criterio, ¿no? Basado en la autonomía, en la confianza y en la comunicación deliberada. Y bueno, concretamente partimos de la base de que si este trabajo final de máster es un trabajo final de máster aglutinador de todo el máster, lo que pretende justamente es que mañana tengas tú la responsabilidad de ser la persona técnica de tu empresa, de tu organización, donde te asignan las responsabilidades de prevención de riesgos laborales en la disciplina de la ergonomía y psicosociología. Pues bueno, tú ante ese nuevo puesto de trabajo que te asignan mañana, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo afrontas? Pues lo abordas desde dos perspectivas. En el máster, desde la perspectiva del enfoque profesional o desde la perspectiva del enfoque de investigación. Y en esta parte número dos nos vamos a centrar en el enfoque de la parte profesional. Entonces, el trabajo final de máster tienes que demostrar que estás preparado o que estás preparada para asumir esa responsabilidad. La de técnico superior en prevención de riesgos laborales en tu organización, en tu servicio de prevención, en tu mutua, en tu, digamos, asesoría, donde tú estés ubicada o ubicado. Con todo lo que se ha dado en el máster de prevención de riesgos laborales de la UO. Estás preparado para ello. O sea que podrás abordarlo. Y aquí lo que tienes que hacer en este trabajo final de máster es demostrarlo. Y demuéstralo y exponerlo de forma ordenada, sistemática y de forma inteligente. Y todo ello para aprender un poquito más. No para saber hoy un poquito más que ayer y mañana un poquito más que hoy. Sabemos que la formación nunca se acaba. El trabajo final de máster con esto nos sacaba toda la información y todo el conocimiento en prevención. Ahora comienza un camino apasionante que merece la pena recorrer para formarnos y transformar. Transformar esa sociedad en una sociedad más justa, más digna, en una organización más justa, más digna y que cada vez te vayas fijando metas más altas. Aquí estamos nosotros, en este caso yo como profesor colaborador, para acompañar, orientar y enfocar a que eso sea así. Y encantado, en cualquier momento estoy a tu disposición. ¿Cómo plantear las preguntas en el trabajo final de máster? Esto es una cuestión interesante porque durante la asignatura del máster uno va preguntándole a los diferentes profesores y profesoras que tienen ¿esto cómo se resuelve? ¿Lo otro cómo se resuelve? El trabajo final de máster no viene aquí a resolver ese tipo de cuestiones. Aquí lo que viene es a trabajar y aglutinar los conocimientos de diferentes disciplinas. Y en la sesión anterior te comentaba que cuando tú tengas una pregunta pues tienes que plantear posibles respuestas ante esa pregunta que tú traigas. O sea que no vale con preguntarle al profesor colaborador una duda sino que tú tienes que traer ya las respuestas. Y lo que tienes que decir al profesor colaborador es yo tengo esta pregunta, tengo esta duda y tengo estas posibles respuestas. ¿A usted qué le parece? Y entonces pues que te pueda dar una sugerencia. En ese proceso he ideado una herramienta que le he llamado el método HANA de la UOC. Y es un método que aún está en beta. Y es una herramienta intangible. Es una herramienta que he diseñado específicamente y que ha surgido como consecuencia de las preguntas que se hacen en el aula cómo saber enfocarlas o cómo enfocarlas adecuadamente. Para ello te voy a explicar en qué consiste la herramienta del método HANA para que lo conozcas. Y la verdad que estoy muy contento con la presentación. Es una presentación a nivel mundial. El método HANA de la UOC que consiste en cómo plantear preguntas en el trabajo final de máster. Luego veremos que no solo sirve para eso sino también sirve para desarrollar lo que son las FAC las Frequency Ask and Question. Estas preguntas frecuentes que normalmente se hacen y que se aglutinan. Pues sirve para estas dos cosas y para más cosas. Pero en principio hemos desarrollado estas dos posibles aplicaciones del método HANA de la UOC que ahora mismo está en fase beta. que es un método muy simple que es un método intangible y que lo que hemos hecho lo que he hecho ha sido convertirlo en tangible y te invito a ti a que aporte sugerencias. O sea, lo que estoy haciendo es a la vez que te estoy explicando un método es hacerte partícipe de que si quieres aportar mejoras nos las puedes hacer. Esta es una herramienta herramienta que no ves que es una herramienta intangible pero que está ahí y que tiene un proceso un método que es muy simple es una herramienta intangible ya esto lo he comentado basado concretamente en el método del caso de la Universidad de Harvard y considerando la ingeniería de sistema que aplica a la NASA. De hecho, el método HANA sale HANA de Harvard y NA de NASA. El método HANA de la UOC sale al considerar estas dos metodologías la metodología del método del caso de Harvard y considerando la ingeniería de sistema aplicado por la NASA. La denominación inicia es como acabo de explicar basada en estas dos organizaciones Harvard y la NASA. Objetivos que pretende la metodología HANA. Primero, facilitar la capacitación y el empoderamiento de las personas que estudian. O sea, lo que un poquito busca es que ustedes se sientan capacitados y se sientan empoderados y cuando hagan una pregunta sean ustedes partícipes de las posibles alternativas y después soluciones que se les puedan dar a esa pregunta. Lo segundo es evitar el estrés de las personas docentes. No se crean ustedes que solo tienen preocupaciones las personas que estudian también tienen preocupación las personas que son docentes. Nosotros los profesores tenemos esa atención y ustedes están haciendo un máster, una especialidad en ergonomía y psicosociología. Por eso cobra especial relevancia el desarrollo de esta herramienta dentro de esta asignatura porque estamos intentando también facilitar al cuadro de profesores que no tengan tanta atención. ¿Sabes cuál es la mayor frustración para un posible profesor? Pues normalmente se piensa que es el que no tengas respuesta a las preguntas que te hacen los alumnos. La verdad que te quedas muy mal, te duele, ¿no? Como docente, como persona que te dedicas a la docencia, el que te haga una pregunta y que no tengas respuesta para ella. Pero esto ha de cambiar porque es tanto el conocimiento que tienes que controlar que eso es imposible. Un docente no lo puede saber todo y lo primero que tienes que reconocer como docente porque esta herramienta también sirve para los docentes es que no lo sabes todo pero sí que tienes si te quiere hacer reflexionar en una cosa te tienes que hacer te tiene que hacer reflexionar en que no tienes todas las respuestas pero tienes que intentar hacerte todas las preguntas con el resto de los alumnos y juntos resolverlo. Y en este trabajo final de máster no se trata tanto de que uno le resuelva las cuestiones a las personas que vengan a preguntarte sino que le acompañes y le puedas conjuntamente tú como docente y el alumno o la alumna hacer ese recorrido de trabajo final de máster para aglutinar todos los conocimientos de todas las informaciones todos los datos todo lo que es la gestión del conocimiento agruparlo y aplicarlo en una situación concreta. Por tanto uno de los objetivos que pretende esta herramienta es evitar el estrés de las personas docentes del trabajo final de máster no morir con la cantidad de preguntas que se hacen en el trabajo final de máster porque la cantidad de preguntas que se hacen en el trabajo final de máster es altamente elevado. Los terceros explicar vivir y valorar explicar vivir valorar y reinventar una herramienta o sea qué bonito o sea estamos aquí con ustedes estoy encantado porque estoy explicando ergonomía y psicosociología no desde la teoría sino de un ejemplo práctico estamos desarrollando el método HANA de la UOC es la primera vez a nivel mundial que se hace esto y yo estoy entusiasmado y te lo quiero decir estamos aplicando una metodología que espero que dure muchos años y que quede para la posteridad hoy y ustedes son partícipes de ello y las generaciones que vengan en el futuro también podrán mejorar esa herramienta porque tienen ganas de generar nuevas herramientas intangibles y estamos desarrollando una herramienta intangible y en ergonomía y psicosociología trabajamos normalmente con personas y los intangibles son muy importantes vivimos cada vez más en una sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento es una sociedad de intangibles donde los intangibles tienen un valor muy importante el intangible entre la persona docente y las personas estudiantes fundamento para las fac ya lo comenté antes las preguntas frecuentes normalmente a partir de esta metodología HANA vamos a intentar mejorar todo lo que son los módulos que vienen mucho en las webs en los portales en los blogs donde hablan de preguntas frecuentes entonces este método también intenta mucho que cuando tú preguntes hagas una pregunta pues que no te quedes simplemente en hacer la pregunta sino en plantear posibles soluciones para que la organización estudie las posibles soluciones o alternativas que tú des y que al final podáis generar una en concreta así como diseñar el día en que se hace la consulta el contexto y demás otras aplicaciones que se puedan generar ahora mismo veo estas pero habrán otras y que las desarrollaremos progresivamente como plantear las preguntas en el trabajo final del máster entonces vamos a quedarnos con las siguientes ideas principales primero que el trabajo final del máster justificamos que sabemos venimos aquí para justificar que sabemos no que no sabemos entonces tú ante el profesor tienes que justificar que sabes que tenemos un criterio fundado tenemos que tener nuestro criterio hay muchos criterios al respecto pero tú tienes que generar tus criterios y tiene que ser un criterio que esté a nivel de la ciencia tercero plantear preguntas uno de los objetivos es que se puedan plantear preguntas y para plantear esas preguntas te generamos primero un contexto unos hechos y ese contexto y esos hechos van a condicionar mucho la pregunta y las respuestas por tanto es muy importante que cuando plantees la pregunta definas bien el contexto y los hechos lo siguiente es que plantees la pregunta en sí lo siguiente es que definas alternativas y no digo soluciones sino alternativas porque el método de Harvard justamente cuando tú te haces unas buenas preguntas basadas en unos buenos hechos cuando contestas a los problemas o las preguntas que se plantean no da las soluciones directamente sino lo que te pide el método es que generes alternativas alternativas fundamentadas en los hechos y esas alternativas que generen que mires lo positivo y lo negativo de cada uno de ellos todas las alternativas que tú presentes a las preguntas que hagas tienen algo bueno y algo negativo y tienes que detectarlo tienes que ponerlo y después esas alternativas pues tú después de estudiar lo positivo y lo negativo de cada una de ellas pues te quedas con las más significativas con las que a ti te parecen adecuadas y esas alternativas las conviertes en solución y a esa solución lo que tienes que definir es un plan de acción con la planificación definiendo unos tiempos y unos medios y asignando personas al respecto luego para plantear preguntas por el método HANA de la UOC lo que tienes que hacer es definir el contexto plantear la pregunta y definir la solución y si quieres ir un poquito más allá lo más adecuado con el método HANA es definir el contexto hacer la pregunta definir alternativas diferentes alternativas que te has que has estudiado que has visto los pros y los contos definir la solución y el plan de acción entonces esta segunda es mucho más concreta que la primera pero si pero como mínimo tienes que llegar a la primera es decir plantear el contexto la pregunta y la solución que da y este es el método HANA de la UOC que hemos diseñado que he planteado ahora y que espero sus aportaciones a ver cuál es su parecer al respecto ahora quedaría que ustedes en el día a día pues lo vayan planteando y vayan viendo a ver qué tal qué tal es este método y esta herramienta digamos intangible si les aporta valor para su capacitación y su empoderamiento y también para que valoren ustedes si el personal docente que está adscrito a las asignaturas del trabajo de fin de máster también le da una tranquilidad un sosiego a la hora de abordar la cantidad de preguntas que se hace por parte del alumnado es una herramienta con doble sentido mejora tanto al alumnado porque le capacita y le empodera y mejora al digamos al equipo docente porque ya ve un poquito por dónde van los tiros y con su experiencia puede dar un poquito más o sea como ya tú le das pues él se ve el docente se ve la necesidad de ir un poquito más allá y también de darte su enfoque bueno pues había una fase de Peter Rocker que a mí me encanta donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valente Peter Rocker es uno de los gurús de los cracks de las personas excelentes del mundo de la gestión entonces bueno pues tomemos esta pequeña decisión para mejorar el trabajo final de máster y esperemos que esta herramienta intangible que aquí planteamos por primera vez en la historia pues puedan venir otros estudiantes posteriores en el futuro que puedan hacer uso de ella y ustedes puedan decir oye mira yo participé y fui también de los primeros que fuimos diseñando en formato beta aquel prototipo que un día planteó Bernardo en clase entonces eso es todo lo relacionado con las preguntas que quería matizar ahora quiero matizar algo con relación al tema del comportamiento visible pensar decir y hacer esto lo comenté en el webinar primero y concretamente puse un vídeo de fondo que tenía unos mensajes un poco negativos yo lo que quería decir aquí y quiero decir es que el comportamiento visible el dirilago transformador es el que tienen que aplicar los técnicos de prevención estoy convencido de ello que es el dirilago que tiene que ayudar a que las organizaciones estén donde estén e intenten ir un poquito más allá se mantengan donde están o puedan ir un poquito más allá esto de que se mantengan donde están o puedan ir un poquito más allá es porque cualquier organización que se quede quieta va para atrás entonces tiene que estar continuamente con algún tipo de pequeña mejora continua y entonces la mejor forma de intentar decir a los demás que hay que mejorar es mejorando uno mismo y siendo una buena persona en el ámbito de la prevención de riesgos laborales luego en el ámbito de la ergonomía y psicosociología tienes que dar ejemplo pues con tu forma de atender a la gente con tu conocer a la gente porque si bien un profesional de la seguridad rápidamente se ve si es un buen profesional de la seguridad si lleva su casco si lleva sus equipos de protección si lleva bueno pues un profesional de la ergonomía y la psicosociología también se sabe si es un buen profesional por ese tipo de comportamiento visible cuando lo que piensa lo que dice y lo que hace se mantiene dentro de una cierta coherencia y entonces cuando pusimos este vídeo el otro día pues justamente el vídeo dice lo contrario bueno no exactamente lo contrario lo que está diciendo el vídeo es que el comportamiento de los padres se reproduce en los hijos y que hay una imitación que en principio uno tiende a hacer lo que ve en los otros y en las organizaciones pasa mucho de esto digamos la diferente escala y digamos los diferentes cargos pues hacen lo que la dirección en principio dice luego tiene que haber una coherencia entre el pensar el decir y el hacer y para eso es muy importante tener un plan estratégico en la empresa y ese plan estratégico intentar llevarlo a cabo otra de las cuestiones que me gustaría matizar y que comentamos el otro día es sobre la diferencia entre una persona que es psicóloga y una persona que se dedica a la psicosociología una persona que es psicosocióloga bueno la diferencia fundamental es que la persona psicóloga entra en el archivo profundo de las personas y va al presente al pasado y al futuro y cuando va al pasado puede abrir diferentes habitaciones esto solo deben hacerlo las personas que estén que sean digamos profesionales de la psicología y cuando abran esas puertas sean capaces tengan las herramientas suficientes para cerrarlas y la persona psicosocióloga que puede ser psicóloga o no pero la persona que se dedica a la psicosociología es una persona que entra en el archivo profundo de las personas pero mira al presente y al futuro no va abriendo puertas que después no sabe cómo cerrar esta definición tan sencilla para diferenciar a un profesional u otro a la hora de intervenir está perfectamente definido en este en este webinar que se hizo por el instituto y que yo tomé mis notas mis apuntes y ahí me dieron para siete siete como siete pequeños fascículos del documento y les dejo el enlace para que si quieren mirarlo puedan entrar y visualizarlo el tema del coaching y la prevención de riesgo laboral para mí fue una conferencia un webinar espectacular y significativo tanto que tomé muy buena nota de todo lo que allí se dijo y dejé constancia de ello en este documento entre ellos la diferencia que existe entre las personas que se dedican a la psicología y a la psicosociología luego en un momento determinado en un webinar anterior dije nosotros somos prevencionistas y si nos dedicábamos a la seguridad solamente a la seguridad lo que haríamos es que si hay un incendio llamaríamos a los bomberos luego si nos dedicamos como nos dedicamos a la ergonomía y la psicosociología si hay una situación de conflicto en la organización deberíamos de llamar pues concretamente a los profesionales de conflicto porque nosotros lo que hacemos es sentamos las bases para generar una organización segura saludable y puntos sustentivos pero en principio esos dos elementos y nosotros nos dedicamos a prevenir que esas circunstancias se den pero una vez que se den una vez que se den los incendios llamamos a los bomberos una vez que se den los incendios de los conflictos pues llamamos a los profesionales de conflicto a los psicólogos y a otros profesionales que si son de carácter más fisiológico pues llamar a los psiquiatras pero bueno como uno a veces no tiene criterio para diferenciar un ámbito de otro pues en principio pues llama a aquellos profesionales que tú entiendes que están más vinculados al elemento general del conflicto en el que estás inmiscuido que suelen ser psicólogos nosotros definimos unas buenas pautas para que la organización sea saludable y prevenimos y aprendemos de las circunstancias que se están dando en la organización luego ya hemos matizado y hemos ampliado un poquito la parte número uno ahora vamos a desarrollar un poquito la parte número dos y en esta parte número dos que vamos a desarrollar tenemos una hoja de ruta en esa hoja de ruta tenemos una serie de elementos claves para la hora de desarrollar la misma y para ello continuamos pues definiendo esa hoja de ruta que planteamos el primer día entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de cuándo fue el primer momento en el que la humanidad actuó con prevención de aquí nos sacarán sacaremos algunas pinceladas fundamentales atemporales y es clave poner el foco en este tema porque nos servirá en nuestro quehacer en el ámbito de la ergonomía y la psicosisología cuál es el mayor riesgo teórico y el teorema del mayor riesgo esto es interesante también conocerlo el teorema de Tomás esto pues un tema también relevante cuál es el talento de Aquiles de la prevención y hablaremos un poquito desde la ergonomía y la psicosisología en qué organizaciones estamos qué importante es que como técnicos superiores en prevención de riesgos laborales o nivel superior en prevención de riesgos laborales sepamos con esas competencias sepamos en qué organización estamos para saber un poquito ubicarnos porque si estamos en un parque jurásico no puedes estar pensando en que tu organización vaya a unos niveles de felicidad no sé qué no sé cuánto o sea mira es que ni siquiera compras las normas entonces vete a un estadio mucho inferior a ese que tú a ti te gustaría entonces en qué organización estamos eso es muy importante con quién contamos dentro de la organización esto es también relevantísimo o sea si tú no sabes que puedes contar con más personas vamos más no podemos ir como francotiradores ir haciendo nosotros la guerra por nuestra cuenta tenemos que trabajar en equipo incluso los francotiradores tienen una estrategia o sea que hay que trabajar en equipo intentar fijar y buscar con quién contamos y una cuestión interesante apostar por la prevención de riesgos laborales positiva y en qué consiste apostar por la prevención de riesgos laborales positiva pues esa nueva tendencia de la prevención de riesgos laborales que nos va consolidando progresivamente por ejemplo la nueva norma ISO 45001 que habla de que tienes que considerar aquellas oportunidades de tu organización para a partir de las oportunidades desarrollarlas la prevención de riesgos laborales positiva no solo es basarte en las oportunidades sino también en las fortalezas de tu organización que tienes que identificar bueno ¿cuáles son los conceptos atemporales? hablaremos por lo menos de un concepto atemporal aunque en los temas anteriores cuando hablamos de cuál es el mayor riesgo y ahí estamos lanzando un concepto atemporal el máster de la UOC y las consideraciones sobre el trabajo final de máster algunas consideraciones que uno va tomando conciencia de la experiencia que va en el rodaje observaciones más frecuentes en la concreción de los temas relacionados con el trabajo final de máster para ver si con estas ideas os puede ayudar a concretar el trabajo final de máster que nunca se termina de concretar hasta que acabas el trabajo final de máster que le das el carpetazo final aunque al principio arranques con un título al final le terminas poniendo otro ficha técnica que valoremos una ficha técnica que ya pues concretamente dejaré a continuación el caso de la inspección de trabajo esto es un caso precioso y es que mañana se presenta o te llaman por teléfono y te dicen mira tenemos el viernes una reunión y viene la inspección de trabajo ¿cómo lo abordamos? ¿qué hacemos? ¿cómo lo preparamos? pues de eso va el caso de la inspección de trabajo y seguridad social que es muy interesante un caso que básicamente es que te viene una entidad porque la UOC está abierta al mundo mundial pues te viene una entidad que tiene digamos reconocidas las competencias de supervisar y velar por el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y va a tu organización y quiere ver si las cosas las estás haciendo bien el tema de ProQuest UOC versus Google esto va por la gestión de la información y es ¿dónde están los mejores datos? pues aquí os doy unas pinceladas sobre esa digamos base de datos documentadas que están curadas como es ProQuest de la UOC y después tenemos y nada pues estos son 17 puntos o sea es todo un reto intentar ir rápido tómate tu tiempo tú lo puedes parar y ver yo no yo voy a darlo todo de corrido para eso voy a tomar un poquito de agua porque nos metemos de lleno ya en algunos temas apasionantes como por ejemplo cuando fue el primer momento en que la humanidad actuó con prevención después de estos primeros 30 minutos apasionantes que os he contado un poquito el tema ahora empieza una batalla un camino fantástico cuando fue el primer momento en que la humanidad actuó con prevención plantéatelo cuando cuando crees tú que fue el primer momento cuando crees tú que fue el primer momento en que la humanidad actuó con prevención ya lo tienes claro ya sabes cuál es la respuesta cuándo crees tú que fue código de Hammurabi Mesopotamia los egipcios cuándo crees tú que fue el primer primer momento que la humanidad actuó con prevención bueno yo te voy a dar cuál es el enfoque que yo le he dado y te lo voy a contar y lo voy a compartir contigo y el enfoque que le he dado es un enfoque que para contestarlo adecuadamente lo primero que tienes que tener en cuenta es qué tres elementos qué tres elementos son atemporales y definen como tres principios de la prevención tres principios preventivos pues el primer elemento preventivo atemporal es eliminar el riesgo o sea si aún tienes un riesgo tú lo que haces es eliminarlo entonces estás adoptando una actividad preventiva estás adoptando un principio preventivo eliminar los riesgos en el origen si no lo puedes eliminar ¿qué es lo que haces? pues aplicas medidas correctoras colectivas que sería el segundo principio el segundo principio es no puedo eliminar el riesgo luego voy a intentar colocar el elemento de protección colectiva para que ese riesgo no me afecte a mí y tercer cuestión o principio preventivo clave es medidas correctoras individuales luego para determinar cuando la humanidad actuó por primera vez con prevención tenemos que dar respuesta a estos tres elementos porque tendremos ahí una actitud básica de prevención entonces bueno pues cuando se produjo eso bueno la imagen ya les hace un poquito idea de en qué momento se produjo pero efectivamente se produjo en la de hielo cuando concretamente estaba nuestra población en una parte del planeta tierra y empezó la cosa a bajar las temperaturas un frío tremendo entonces ¿qué hicieron estas personas? lo primero eliminar el riesgo y ¿cómo eliminaron el riesgo? Bernardo se hacía un frío impresionante pues se fueron de las zonas frías a las zonas cálidas y entonces eliminaron el riesgo o por lo menos una parte de la población eliminó el riesgo que es marcharse de las zonas frías a las zonas cálidas aquí hacía frío y aquí hace calor luego lo hemos logrado hemos logrado eliminar el riesgo también es verdad que no hemos tenido que marchar pero lo hemos logrado en nuestro entorno no existe riesgo entonces ya eso está aplicado pero no todo el mundo se pudo ir a marchar de las zonas frías a las zonas cálidas hubieron personas que no se pudieron desplazar por diferentes circunstancias o lo que fuera no se pudieron desplazar de las zonas frías entonces ¿qué es lo que hicieron? aplicaron medidas correctoras colectivas efectivamente se metieron en la cueva entraron en el interior de la escuela y entonces ahí lo que aplicaban era protegerse del clima de las condiciones de frío que había en el exterior estaban en su cueva y aplicaron medidas correctoras colectivas ¿vale? pues entendido ¿y qué pasó con las medidas correctoras individuales? bueno en la edad de hielo una de las grandes innovaciones fue la aguja de hueso y cogieron una piel y otra y las pusieron juntas y las pusieron a coser a través de la aguja de hueso con la aguja de hueso pues cosieron y unían una piel y otra y con esa piel unida una y otra lo que se construyeron fueron sus primeras medidas correctoras individuales sus primeros épices sus primeras indumentarias sus primeros abrigos para poder salir fuera porque fuera hacía un frío enorme entonces ahí en la edad de hielo se aplicaron esos tres elementos básicos principios preventivos y entonces se puede manifestar se puede exponer que cuando el primer momento en el que la humanidad actuó con prevención fue en la edad de hielo ahí les dejo eso y como me gustan mucho las fábulas y demás os voy a contar una historia sobre una fábula que me encanta mucho de la edad de hielo y que circula por internet es una historia preciosa donde dice que durante la edad de hielo muchos animales murieron a causa del frío los heridos dándose cuenta de la situación decidieron unirse en grupo y trabajar en equipo de esa manera se abrigarían y protegerían entre sí pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos lo que justo ofrecían más calor por lo tanto decidieron alejarse unos de otros dejando de lado el trabajar en equipo y empezaron a morir congelados así que tuvieron que hacer una elección o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra con sabiduría decidieron volver a estar juntos buscando trabajar en equipo de esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar ya que no nos importe es el calor del otro ya que lo que más nos importe es el calor del otro de esa forma pudieron sobrevivir les importaba más el calor del otro que las pequeñas heridas que con las perezas que tenía su compañero o su compañera podía generar y es una moraleja espectacular de esta historia de trabajar en equipo es la siguiente la mejor relación esto es de psicosociología total la mejor relación no es aquella que une a las personas perfectas sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo luego en este siglo XXI si queremos salir adelante aprendamos a vivir con las espinas que están alrededor nuestro e intentemos convertir los problemas en oportunidades al respecto decirles que estos principios están también manifestados en la ley de prevención de riesgos laborales en España y están recogidos de esta manera principios preventivos de la acción preventiva evitar riesgos evaluar los riesgos combatir los riesgos en su origen adaptar el trabajo a la persona tener en cuenta la evolución de la técnica sustituir lo peligroso este artículo 15 que os dejo aquí en la transparencia para si alguien quiere verlo que vea con tranquilidad porque de esto tiene que saber mucho y reflexionar mucho después que el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores que el empresario adaptará las medidas necesarias la efectividad de las medidas preventivas el poder concretar operaciones de seguro aquí hay unos elementos que son muy interesantes y de todos estos principios de la acción preventiva yo me he quedado con los tres anteriores que es eliminar el riesgo en el origen medidas correctoras colectivas y medidas correctoras individuales estos son los tres principios preventivos y como pueden ver en la ley no habla de eliminar los riesgos sino de evitar los riesgos es que la ley no es tan o sea no puede eliminarlo todo porque sería vamos digamos desde el punto de vista económico inviable ¿no? porque porque sería inviable pero los prevencionistas los prevencionistas sí que creemos que hay que intentar eliminar los o sea los prevencionistas creemos que hay que eliminar los riesgos ¿no? y estoy pensando justamente estaba pensando justamente en una frase ¿no? que es concretamente la siguiente el porqué de la prevención de riesgos laborales y el porqué de la prevención de riesgos laborales está en minimizar los incidentes y en eliminar los accidentes y enfermedades profesionales eso es uno de los porqués de la prevención de riesgos laborales entonces bueno la ley es menos exigente pero los prevencionistas a nivel personal profesional digamos deontológico uno de los objetivos es siempre buscar la eliminación de los riesgos y buscar ante pues elementos sustitutivos sustitutivos o medidas correctoras colectivas o medidas correctoras individuales y en tercer lugar siempre las medidas correctoras individuales el efecto tortuga el efecto tortuga es un efecto que me gusta comentarlo porque está en la ley de prevención de riesgos laborales y es el artículo 15 es adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo así como la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con mira en particular atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir el efecto del mismo en la salud la definición de ergonomía es adaptar la tecnología a la persona adaptar el lugar de trabajo a la persona adaptar la tecnología a la persona adaptar la empresa a la persona ergonomía es adaptar es digamos la ciencia que busca adaptar el entorno la realidad a la persona ergonomía y psicosociología es nuestra especialidad hoy tenemos mucho que trabajar desde el punto de vista de la gestión desde el punto de vista de la organización y tenemos que intentar que las personas que en el efecto tortuga pues si tú estás más a gusto en el mar pues que no te pongan a estar en la tierra porque en la tierra serás poco eficaz mientras que tú en el mar estarás pero súper a gusto oye pues cada persona tiene un perfil y hay que adecuarse a ese perfil de esa persona para que esté lo más a gusto posible porque si concretamente conseguimos alinear a los intereses y los objetivos de las personas con los intereses y objetivos de los equipos con los intereses y objetivos de los grupos de las empresas de la sociedad sin ninguna duda estaremos consiguiendo sacar lo mejor de cada una de estos elementos que constituyen la sociedad en su conjunto y como empezaba al principio con el 28 de abril quería poner en valor en este momento parar un momento aquí decir poner en valor wow el logan que ha utilizado la organización internacional del trabajo para celebrar este día 28 de abril anticiparse las crisis prepararse y responder invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo y ahí te dejo ese enlace y toda la información complementaria al respecto y saber que la resiliencia es un elemento clave que la resiliencia significa que uno se rompe y que después cuando se reconstituye cuando se vuelve a pegar todas las roturas de ese jarrón adquiere mucho más valor que antes y la imagen de la resiliencia es un jarrón roto pegado con lañas de oro o sea laña es como el pegamento que una pieza con otra pero en vez de ser pegamento normal son elementos de oro entonces claro después tiene muchísimo más valor o sea la resiliencia es cuando algo se rompe y después se impacta y después vuelve al mismo sitio donde estaba antes pero con nuevas y mejores capacidades nosotros tenemos que ser prevencionistas 4.0 que vivimos en estas nuevas realidades en nuestras nuevas actividades que son muy digitales y que concretamente somos llamados a ser los prevencionistas 4.0 en esta era de la industria 4.0 ¿cuál es el mayor riesgo teórico? y aquí te enuncio el teorema del mayor riesgo no te hablo del mayor riesgo que existe en España el mayor riesgo que existe en Argentina el mayor riesgo que existe en Perú que existe en Colombia que existe en Cuba que existe en Estados Unidos en la India en Japón no, no, no en África en Kenia Sudáfrica no, no, no en Alemania no, no, no no te estoy preguntando cuáles son los mayores riesgos que existen en esos países o cuáles son los mayores accidentes que existen en esos países para sacar después cuáles son los mayores riesgos no yo lo que te estoy preguntando es cuál es el mayor riesgo teórico y el mayor riesgo teórico aquí te enuncio a continuación el teorema del mayor riesgo y el teorema del mayor riesgo es el siguiente es en toda actividad humana el mayor riesgo es el desconocimiento del riesgo o el no querer conocerlo y el segundo mayor riesgo es adaptar medidas inadecuadas de prevención protección seguridad salud punto suspensivo en fase de diseño ejecución mantenimiento y o cierre de actividad o cierre pensando que están bien adoptadas cuando no lo están o sea nosotros no el primer mayor riesgo es desconocer los riesgos o no querer verlos y el segundo es pensar que estamos protegidos que estamos con una con una protección adecuada y no lo estamos o que estamos con una prevención adecuada o no lo estamos o que estamos con una seguridad adecuada y no lo estamos porque a lo mejor tenemos una protección de unas características y justo para ese producto no te protege entonces y sin embargo nosotros no lo sabemos y pensamos que estamos estamos bien protegidos entonces nos exponemos a esos riesgos luego el segundo mayor riesgo es pensar que estamos bien con medidas de prevención de protección y de seguridad y de salud adecuadas cuando no es así ni en fase de diseño ni en ejecución ni en mantenimiento ni en cierre de la actividad o del proyecto pensando que están bien adoptadas cuando no lo están y el tercer mayor riesgo es la infodemia o la infoxicación la infodemia es el exceso de información y la infoxicación es la intoxicación de información tener información tóxica que en un momento determinado te pueda llevar a tomar malas decisiones porque son desacertadas este es el teorema del mayor riesgo esto serían los tres mayores riesgos teóricos y atemporales que aquí os dejo para que lo consiguierais porque no podéis ir con un libro debajo del hambra cuando vayáis por cualquier sitio tenéis que tener dos, tres, cuatro cinco ideas claves a la hora de ir a las organizaciones y saber que hay que aplicar métodos pero tienes que tener dos o tres ideas claves que son las bases donde tú fundamentarás muchas de tus actuaciones una cuestión importante a considerar es el teorema de Thomas este teorema es muy interesante y hay que considerarlo en varias ocasiones las fuentes de información hay que contrastarlas tienes que contrastarlas y esto resulta clave y tienes que ir a nutrirte en un buen sitio por eso luego les pasaré un sitio muy bueno que la UOC tiene que es el programa la base de datos ProQuest que es ya la información curada significa que ha descartado aquella fuente de información que no son adecuadas y te han dejado los mejores entonces las fuentes de información contrastadas resultan claves son fuentes y redes de conocimiento científico conveniente que tengan prestigio científico el teorema de Thomas básicamente nos dice lo siguiente si las personas definen las situaciones como reales estas son reales en sus consecuencias esto quiere decir bueno pues que si concretamente yo entiendo que aquí estoy viviendo ahora mismo en un entorno donde hay agresión o hay agresividad yo enseguida voy a defenderme y pongo concretamente un escudo una protección mientras que si no existe ninguna ninguna situación de agresividad yo me comporto con normalidad o sea lo que quiere decir el teorema de Thomas es que en función como dice si las personas definen las situaciones como reales yo entiendo que me están amenazando y es una amenaza real a lo mejor no es una amenaza real pero si tú la defines como real estas son reales no en cuanto que existen sino en sus consecuencias yo sí que voy a adoptar medidas para defenderme ante ese ataque aunque no me quieran estar atacando ¿lo entiendes? y esto para esto es muy importante en este teorema de Thomas que es un teorema de Thomas fundamental en la sociología es que temas tengas muy importante tengas en consideración toma en consideración el dato la fuente la ciencia del dato el análisis de sentimiento o la minería de opiniones es clave luego es fundamental que te bases siempre en unos digamos una fuente de información contrastada y científica ahora vamos a uno de los puntos débiles de los prevencionistas tenemos puntos débiles como todas las profesiones y cuál es nuestro punto débil cuál es nuestro talón de Aquiles cuál crees tú que es nuestro talón de Aquiles como profesionales te dejo que lo pienses un poco piénsalo ¿cuál es nuestro talón de Aquiles? piénsalo ¿te lo has planteado alguna vez? yo en mi ejercicio profesional ¿cuál es mi talón de Aquiles? como digamos nivel superior en prevención de riesgos laborales que estoy en mi organización y que estoy planificando valorando ¿cuál es mi talón de Aquiles? ¿te lo has planteado? plantéatelo uno dos tres tres dos uno cero pues el desconocimiento del riesgo ese es nuestro talón de Aquiles no desconocer los riesgos y o no querer conocerlos ese es nuestro talón de Aquiles si no detectamos todos los riesgos tenemos un serio problema porque nuestra misión fundamental es sacar a relucir todos los riesgos pero esto para apostar por esto tenemos que tener apostar por una prevención proactiva es decir por conocer hacia dónde va la organización y adelantarnos para ir planificando desde ya ese futuro de la organización hay que apostar por la prevención proactiva el desconocimiento de los riesgos o no querer verlos ese es nuestro mayor talón de Aquiles y para verlos esta es la cuestión clave y para ver todos es necesario trabajar en equipo no sólo trabajar con producción sino con el departamento de producción no sólo con el departamento de cuentas no sólo con el departamento de marketing hay que trabajar con todos los departamentos para ver qué procedimientos qué métodos utilizan a la hora de llevar a cabo su trabajo y tenemos que trabajar en equipo con ellos para ver todos esos posibles riesgos porque nosotros no lo sabemos todos pero sí podemos hacernos muchas preguntas y ellos nos ayudarán a dar esas respuestas y a lo mejor son ellos los que nos tienen que plantear a nosotros cuáles son también las mejores alternativas a los problemas que ellos tienen entonces para eliminar este riesgo que es el desconocimiento de los riesgos tenemos que trabajar en equipo en un equipo con método no vale trabajar de cualquier manera hay que tener un método y no podemos ir por la vida como francotiradores puede ser un francotirador excelente pero no podemos ir por la vida como francotiradores hombre te puedo decir también otra cosa si no tienes otra opción ejerce como francotirador pero si puedes intentar trabajar en equipos en alianza ya lo vimos anteriormente que hoy es el día mundial el 28 de abril se hablaba con rotundidad de la importancia de hacer alianza no podemos ir como francotiradores ¿y qué significa ir como francotirador en prevención de riesgos laborales? bueno en el mundo militar se ve claramente lo que es un francotirador una persona que está camuflada que no se sabe que hace intervenciones puntuales muy directas y muy contundentes pues un francotirador en prevención de riesgos laborales es una persona con mucha voluntad y motivación que aplica prevención con acciones puntuales es una persona necesaria pero sin tener una estrategia una táctica y una operativa no suficiente para lograr los objetivos de que toda la organización sea preventiva en nuestro caso lograr minimizar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades laborales es necesario un equipo con método esta imagen de ser francotirador está muy bien pero tenemos que buscar aliados y alianzas tenemos que buscar como sea terceras personas que se asocien con nosotros y nos ayuden a salir adelante y a conseguir nuestros objetivos en qué organización estamos esto también es muy importante ustedes serán nivel superior en prevención de riesgos laborales lo primero que tienen que saber es en qué organización estoy y para eso hay dos formas de saberlo muy interesantes primero según el camino de parque y segundo según la cultura de organización que tú tengas entonces tienes que preguntarte oye en qué organización estoy primero que según parque qué nos dice a parque a nosotros para saber en qué organización estamos y demás pues mira primero es estás en una organización patológica estás en una organización reactiva estás en una organización formalista estás en una organización proactiva o estás en una organización generativa mira en qué organización estás dice Bernardo aquí no se hace nada de prevención o sea esto es un desastre o sea por decirte ni de producción tiene nada bueno pues tú estás entonces en una organización patológica y sabes que si quieres si quieres que esa empresa sea sostenible en el tiempo que sea perdurable pues tendrás que ir a un modelo reactivo un modelo formalista y tendrás que ir subiendo progresivamente y ayudándole a la otra empresa a subirle Bernardo aquí estamos en modelo reactivo ¿qué significa eso? reactivo significa que cada vez que notamos un leñazo aprendemos y ya no se vuelve a repetir más bueno muchas veces la sociedad ha actuado así a partir de que hemos tenido accidentes muy graves pues la sociedad ha dicho esto no puede ser y vamos a parar aquí y vamos a reinventarnos y esto vamos a poner unas normas que esto no se vuelva a repetir bueno pues si solo funciona para esos casos estás en una empresa reactiva y empresa formalista empresa formalista es aquella que cumple lo que dicen los documentos los papeles que te piden una evaluación de riesgo tú la tienes rellenada de arriba otra cosa es que eso sea reflejo de la realidad o que te hayas inventado datos o un sinfín de cosas pero los papeles están ahí sobre la mesa entonces bueno lo del formalismo y el ser reactivo y el ser patológico pues yo me quedaría en ser formalistas porque hay formalismos que a veces se cumplen un poquito y hay otros simplemente que están para sostener el papel pero que sepas que no estás tan mal si estás en una empresa formalista como que si estuvieras en una empresa reactiva o una empresa patológica y después ya empezamos el camino un poquito de la mejora de la excelencia ser proactivo ser generativo y bueno se puede ir mucho más lejos para ello hace falta un liderazgo transformador tenemos que desde el departamento de prevención del servicio de prevención propio servicio de prevención ajeno desde la consultoría en prevención desde la auditoría en prevención que desde donde estés en prevención puedas ayudar a transformar tu organización ¿para qué? para que cada día sea un poquito mejor que el día anterior y vaya con este camino este camino esta evolución para que sea cada día mejor después otra forma de saber dónde estamos pues también sabiendo qué cultura de trabajo tiene tu empresa si tu cultura si tu empresa tiene una carga de trabajo el trabajo se ve como una condena el trabajo excluy tú pues está pues en el lado negativo de la historia pero si tu empresa ve el trabajo como seguro como digno como decente como positivo como saludable como bienestar como excelencia y va un poco más allá incluso habla de felicidad dice wow pues este camino es un camino que me gustaría que mi organización lo andara y te lo digo porque que lo andara porque es que tiene que andarlo o sea hoy en día las organizaciones y las empresas no son modelos repetitivos no son máquinas son más ecosistemas ¿no? entonces dentro de un ecosistema las personas son claves y las personas tienen un tratamiento muy diferenciador y es que tienes que cuidarla si quieres que te den lo mejor y te tienen que dar lo mejor para que tu empresa sea excelente tienes que cuidarla y tienes que intentar cada día ser una organización más excelente para saber a dónde quieres ir o dónde queremos llegar ¿no? y hay un camino muy largo al respecto bueno con relación al tema de poner el foco en la felicidad en el trabajo del bienestar en el trabajo de excelencia este tema aporta algo a la competitividad ¿qué aporta la felicidad a las organizaciones? pues mira aporta que maximiza las condiciones de trabajo aporta que consolida la innovación las personas te dan lo mejor si tú las cuidas si no las cuidas desde luego que no te dan lo mejor se reservará lo mejor pero no te dan lo mejor garantiza la sostenibilidad o sea garantiza que la empresa sea sostenible en el tiempo diferenciación un elemento para competir de las empresas es que se diferencie y las empresas se diferencian cuando las personas son diferentes y cuando las personas aportan lo mejor de sí todo esto tiene que ser pensado de forma estratégicamente actuar de forma táctica y tener una operativa muy ágil hoy en día las empresas ágiles son las que consiguen innovar y avanzar y ser sostenibles porque no basta solo con la mejora continua hay que ser un poquito disruptivos en este siglo XXI en el que nos encontramos ¿con quién contamos? esto es muy importante como técnico de prevención dice bueno y con quién ya sé en qué empresa estoy por las características que ha dicho antes Bernardo y ahora ¿con quién cuento? pues eso es una buena pregunta ¿con quién puedo contar? pues intenta trabajar con los mejores es uno de los consejos que yo te daría también tienes que trabajar con todos con todas las personas que están en la organización y en la empresa con el compañero con el camarada con la amiga con quien quiera pero con todas las personas procura involucrarlo yo sé que esto no es fácil pero hay que intentarlo y para intentarlo vamos a hablar de tres tipos de personas en las organizaciones es una simplificación muy simplificada tres tipos de personas y todo esto pensando de forma estratégica las personas tipo A las personas tipo B y las personas tipo C pero ¿qué significa cada una de esas siglas? las tipo A tengo un proyecto voy a empezar esta actividad voy a hacer un tablón de anuncios y aquí voy a provocar cada mes una noticia ah pues venga yo me apunto yo el siguiente mes me encargo de buscar algo y decirte qué reto podemos tener y tal vale perfecto las tipo C venga yo me apunto pero ¿qué me das a cambio? un día libre tengo descanso ¿qué me das a cambio? o sea las personas tipo A son las que las decididas las que las que hay que contar con ellas porque siempre te están dando lo mejor las tipo B también te dan lo mejor pero siempre te piden decir algo a cambio ¿no? sí bueno y esto es muy interesante porque no no tiene por qué ser todo gratuito sino que las empresas justamente una de las cuestiones claves es justamente el tema de ser sostenible y el tema de los beneficios bueno pues esto es un tema muy 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 interesante las tipo A y las tipo B y las tipo C tienes que tenerlas controladas las tipo C son aquellas personas que concretamente pues concretamente dicen mira directamente no no cuentes conmigo o mira directamente te ponen problemas hay que tenerlas ahí controladas entonces una vez que seamos dónde estamos y con qué equipo de personas contamos que son las tipo A y las tipo B y las tipo C las tenemos ahí si tenemos que sacarnos una foto con toda la empresa pues invitaremos a todo el mundo y no vamos a decirle no no ustedes no vengan porque nosotros somos digamos tenemos que intentar que todos mejoren ya algún día vendrán para las tipo B y después de las tipo B pasarán a las tipo A entonces tenemos que generar camino y para generar camino te recomiendo tres ideas detectar ver y observar organizaciones que vayan bien esto inspira mucho en tu sector cuáles son las mejores empresas o un sector próximo quiénes son los mejores que trabajan algo parecido a lo tuyo pues fíjate en esas organizaciones aplica liderazgo transformador desde la prevención es decir un liderazgo que lo que intenta es transformar la organización para mejorarla y contar con metodología yo creo que una empresa que no tiene una metodología los modelos FQM los mejores lugares para trabajar visión cero y muchas más que hay al respecto pues es muy interesante y tenemos la necesidad de la prevención proactiva esa prevención de intentar ir al futuro ver cómo será el futuro para desde el presente ir definiendo ese tipo de prevención y una idea más que quiero aportarles al respecto es apostar por la prevención proactiva y la prevención positiva la prevención proactiva ya se las expliqué antes ir al futuro y después venir al presente y desde el presente prepararnos para que cuando ese futuro sea ya presente estemos preparados y la prevención positiva es aquella que se basa no solo en las oportunidades sino también en las fortalezas de las organizaciones o sea es como intentar ver qué es lo que tiene de bueno la organización para a partir de ahí mejorar lo que tenemos no tan bueno en la organización es decir ver cuáles son las fortalezas cuáles son las oportunidades oportunidades y fortalezas y en base a esos dos elementos buscar los elementos para el cambio para que la cosa mejore y mejore de forma significativa con esa prevención proactiva y un ejemplo magnífico es el que me viene con esta imagen ustedes se imaginan este balón está un poco deteriorado y demás ¿por dónde mejora este balón? ese balón está un poquito deteriorado si fuéramos a mejorarlo ¿por dónde lo mejoraríamos? pues por un punto le inflaríamos aire y entonces el balón y se inflaría pues lo mismo pasa en las organizaciones selecciona los puntos críticos abórdalos pero también selecciona los puntos críticos positivos y a partir de ahí apóyate en eso para que la organización mejore haciendo acciones también de los puntos negativos y críticos que tiene la organización que tienes que eliminar lo antes posible porque son riesgos potencialmente materializables en el corto periodo de tiempo que se pueden dar ¿no? algunos conceptos atemporales de la prevención de riesgos laborales por lo menos uno este primer día este primer día este primer día os vamos a dar uno más adelante daremos más pero ahora daremos uno y es que lo fundamental es vital lo atemporal es fundamental lo atemporal se convierte en vital lo atemporal es vital en tiempos de crisis o sea tienes que tener algunos aspectos atemporales ya hemos dicho uno ¿cuál es el mayor riesgo? el desconocimiento de los riesgos ese es el mayor riesgo o no querer verlo ¿y qué tenemos que adoptar ante los riesgos? eliminar los riesgos medidas correctoras colectivas y medidas correctoras individuales esto será ayer hoy y siempre lo venimos aplicando la humanidad desde el principio de los tiempos y cuando más se constató fue en la edad de ayer donde pudimos aplicar esos tres elementos atemporales eliminar los riesgos medidas correctoras colectivas medidas correctoras individuales ante los riesgos en tiempos de crisis lo atemporal es fundamental y lo más elemental de lo elemental en prevención es lo más necesario en tiempos de crisis los grandes accidentes y catástrofes no pasaron no pasaron porque salió mal un supercálculo sino porque lo más elemental de lo elemental falló no es porque fallara la raíz cúbica de n más 5 no 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 falló porque pusieron los positivos negativos en una estructura o falló porque colocaron a la inversa un anclaje bueno o porque no cuidaron el elemento superficial y les entró agua y se congeló y provocó después bueno porque lo más sencillo falló hay una navaja que se llama la navaja de Ocran que lo que te viene a decir es que lo más sencillo es lo que normalmente pasa en la naturaleza en la vida del ser humano entonces lo simple es sinónimo de natural hay un concepto atemporal que me gustaría que consideraran ustedes porque algunos de ustedes han querido poner el foco en el proceso formativo en dar formación y me parece fantástico de hecho los prevencionistas yo creo que somos unos profesionales llamados a dar prevención de forma continua continuo no continuo, continuo, continuo pero súper continua entonces es muy importante que cuando apliquen digamos algún tipo de de política dentro de la empresa que tengan claro cuál es el proceso formativo esto es fundamental porque si no lo tienen claro difícilmente van a aplicar adecuadamente adecuadamente cualquier tipo de acción y lo primero que tienen que saber es que el proceso formativo responde a la siguiente fórmula II más CI más CC más IC más ADR dice Bernardo ya con esto la hemos liado pues la hemos liado pero ya verás tú como te explico cada uno de esos conceptos son muy simples y los entenderás ese proceso de formación y esas siglas ¿qué significan? primero la I significa que eres inconsciente de que eres incompetente o sea no tengo ni idea de lo que no sé aquí es imposible mejorar cuando tú no sabes lo que no sabes imposible mejorar ahora bien si pasamos a la siguiente etapa eres consciente de lo que no sabes bienvenido sea porque a partir de aquí puedes empezar a mejorar entonces nuestro mayor riesgo es estar en el II en ser inconsciente de que eres incompetente o sea no conoces los riesgos ni siquiera los atispas o sea eso eres inconsciente de que eres incompetente pero cuando ya empiezas a tomar conciencia de que eres incompetente entonces dice ¿me formo o no me formo? ya eso es una decisión que tienes que tomar tú pero por lo menos te puedes empezar a plantear esa esa cuestión ¿cómo superar esa incompetencia? porque eres consciente entonces pasas a la siguiente etapa de que eres consciente y de que sabes de que eres competente entonces es una etapa maravillosa porque yo sé que sé y si tú sabes que sabes normalmente si sientes a gusto te sientes bien pero es que la formación no queda ahí la formación queda en el siguiente estadio en que eres inconsciente de que eres competente o sea significa de que no sabes que sabes y cuando no sabes que sabes es cuando más sabes porque no sabes que sabes y es curioso pero es cuando más sabes cuando no sabes que sabes pero claro amigo mío amigo mía antes tienes que recorrer todos los caminos que han venido antes inconsciente de que eres incompetente consciente de que eres incompetente consciente de que eres competente e inconsciente de que eres competente pero la cosa no queda ahí porque cuando empiezas a ser inconsciente y que eres competente es cuando se generan las rutinas básicas y si quieres aprender todavía más, lo que tienes que hacer es cuestionarte esas rutinas básicas que las haces, no sabes muy bien por qué, pero que las haces y es como cuando te pones a conducir, ¿no? O sea, en el proceso de conducción, mira, pues al principio Paulín, yo era consciente de que no sabía conducir no sabía poner la primera, la segunda era complicado, primera, segunda complicado, pero después empecé a ser consciente oye, mira, primera indicador, mira a la derecha, mira a la izquierda esto cuando paro, se da el paso si veo en un coche eres consciente de que eres competente y al día de hoy, cuando ya llevas unos años circulando, ya es que coges el coche y a veces te preguntas, no sé cómo he llegado aquí le habré puesto primera, segunda, tercera y cuarta pero no, no, no he sido competente, eso quiere decir que tienes interiorizadas unas rutinas básicas, esas rutinas básicas que tienes interiorizadas es la que manifiestan que estás en la fase de la inconsciencia y competencia entonces cuando tienes esas rutinas básicas si quieres mejorar en el ámbito en el ámbito de la conducción lo que tienes que hacer es cuestionarte esas rutinas básicas esas rutinas básicas y para cuestionarte tienes que aplicar el ADR aprender de lo que has hecho desaprender, decir mira, voy a borrar todo lo que sé y voy a reaprender a intentar a volver a aprender y esto no es nada fácil dicen los tenistas cuando un profesor de tenis te enseña a sacar sabes que el movimiento no tiene que ser corto pero como te enseña a sacar así en corto y no en largo es como se saca o como se le da la cota si tú te acostumbras a dar a dar un quiebro así después cambiar esa rutina no es nada fácil cuando tú tienes integrada una mala praxis cambiarlo es complicado y cuando tienes digamos tienes asimilada una buena práctica mejorarla también es complicado luego tienes que buscar una integración integrar integrar los diferentes estadios para intentar buscar esa rutina básica y aprender desaprender reaprender esto no se puede hacer con todo porque si no te volverías loco pero si con aquellos elementos en los que tu diferencia o tu elemento diferenciador es clave buscar esa integración o esa iteración entonces llegados a este punto en el proceso formativo lo tienes que plantear es decir la acción formativa con significado del para qué o sea a dónde voy a un upskilling o reskilling estas son dos palabras nuevas que se utilizan mucho en la actualidad que es las competencias el tema de competencias y para explicar el upskilling y el reskilling voy a poner un gráfico para que se entienda digamos de forma visual o sea visual thinking pensamiento visual entonces aquí el de de un lado vamos a hacer upskilling este vamos a hacer upskilling upskilling significa que tú estás en un nivel y subes más arriba eso quiere decir que lo que has hecho así mejorar en la misma línea de trabajo tú vas trabajando temas relacionados con una materia pum 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 y ahí vas mejorando y el reskilling ¿qué es? pues el reskilling es que tú estás en un entorno pero hay otro entorno muy interesante y lo que haces es me marcho para otro entorno entonces hago un reskilling entonces tú tienes que saber si la formación que tú necesitas hacer es una de upskilling o de reskilling para reinventarte y tener nuevas digamos competencias sobre una materia en concreto bueno pues con relación a este tema de la adquisición de competencias y de la temporalidad y del proceso que hemos comentado vamos a poner una gráfica una gráfica cartesiana donde tenemos por un lado las competencias en el eje de la sequin en el eje de la si la conciencia entonces las competencias cuanto más te vas hacia el menos 10 eres más incompetente y cuando más te vas al más 10 eres más competente cuando te vas al menos 10 de conciencia eres más inconsciente y cuando te vas al más 10 de conciencia eres más consciente bueno pues concretamente cuando eres estás en el cuarto cuadrante estamos hablando de 1 2 3 y 4 vamos a llamar este cuarto cuadrante pues en el cuarto cuadrante pues ahí estamos en un cuadrante en el que concretamente ahí es inconsciente de su incompetencia la persona que está ahí es inconsciente de su competencia puede ir a un segundo cuadrante después de este cuarto cuadrante a un segundo cuadrante donde es consciente de su incompetencia puede ir a un primer cuadrante donde es consciente de su competencia y puede ir a un tercer cuadrante donde es inconsciente de su competencia entonces en función del cuadrante en el que te estés moviendo pues en función de cada uno de esos cuadrantes pues estarás ubicado en uno de ellos y es necesario hacer un diagnóstico de tu organización y de tu empresa para intentar evolucionar de ser inconsciente de que eres incompetente a ser inconsciente de tu competencia y para ello para ello ¿qué necesitamos? necesitamos personas que estén dispuestas a ayudar a terceras personas a adquirir esas competencias y para adquirir esas competencias ¿qué necesitamos? necesitamos primero pues necesitamos que esas personas nos importen como prevencionistas nos tienen que importar esas personas y segundo ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos darlo todo con ellos y con métodos esto es fundamental todos habremos visto la película Los chicos del coro es una película inspiradora que se da mucho en el ámbito docente os la recomiendo mucho y los prevencionistas tenemos que formarnos mucho en temas de docencia y cómo hay que ser pacientes la película es espectacular a mí me encanta y cómo hay que ser pacientes para sacar lo mejor de las personas porque al profesor que le criticaban a él les importaba un montón todos esos chicos e intentaba darlo todo con un método bueno estamos llegando ya prácticamente a la fase final de este tema del máster de la UOC de prevención de recolabora este punto el 13 y consideraciones del trabajo final del máster bueno el máster de la UOC está presentado en su página web y habla un poquito que es la importancia que tiene la demanda de la profesión que es muy demandada porque es digamos exigente en las empresas se exige para las empresas y bueno pues al respecto se habla en la presentación del máster que en principio esto permitirá al futuro profesional desarrollar las capacidades teóricas y prácticas para crecer en cualquier sector profesional desde servicios de prevención de empresas e instituciones hasta mutua de accidente de trabajo enfermedades profesionales o consultorías especializadas ahí viene un poquito todo lo referente con el máster de prevención de riesgos laborales y su presentación también habla de las salidas profesionales que salidas profesionales tiene el ser digamos máster en prevención de riesgos laborales pues tiene ser responsables y profesionales de los servicios de prevención de empresas de organizaciones de instituciones públicas y privadas técnico de mutua de accidentes y enfermedades profesionales profesional de consultoría técnico jefe de prevención de seguridad higiene y ergonomía responsables de seguridad y salud en las empresas públicas o privadas técnico de administraciones laborales y sanitaria técnico de servicios de prevención malcomunado formator en materia de prevención salud laboral higiene industrial como pueden ver hay un montón de salidas profesionales todas apasionantes y muy necesarias en el mundo de la empresa y además ahora mismo la prevención no lidera la prevención lo que está haciendo la prevención ahora mismo es liderando las organizaciones para aportar valor y que sea un valor significativo poniendo en el centro de los modelos a las personas también hay directivos de prevención de riesgos laborales al respecto yo les voy a recomendar este vídeo sobre habilidades directivas de los responsables de prevención en ese enlace en un vídeo del 2013 yo tomé muy buena referencia de todos los que los contertulios allí hicieron la verdad que es muy muy interesante y les dejo tanto las notas que tomé como el vídeo para que puedan ver el vídeo y las notas que tomé al respecto bueno alinear los objetivos se los comenté el primer día ahora lo comento con una transparencia específica similar a otra que salió antes pero esta es específica donde si os pido es que encontréis vuestro ikigai ese elemento en que os apasiona y buscar que ese elemento esté reflejado en el trabajo final de máster que mínimamente os dediquéis a algún tema que os apasione segundo que busquéis salidas profesionales del técnico superior de prevención de riesgos laborales que salidas profesionales puedes tener en qué empresa se puede ubicar y qué es lo que demanda la sociedad si vamos alineando todos los objetivos tendremos un trabajo final de máster excelente 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 y haremos satisfacción de cada uno de esos ítems será interesante para nosotros será interesante para el máster será interesante como profesional para las empresas para la sociedad y por lo tanto para nosotros mismos tiene que tener este trabajo final de máster tiene que tener un aprendizaje significativo y tenemos que aglutinar todo lo que hemos visto en todas las asignaturas aquí al final aglutinarla y demostrar que somos capaces de estar al frente llevando las funciones de un técnico de un nivel superior en prevención de riesgos laborales intentar porque esto no se logra en un día intentar hoy ser un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy unas últimas consideraciones con relación al trabajo final de máster que os dejo y que paso volando es el reglamento del trabajo final de máster el repositorio del trabajo final de máster el acceso a los materiales que se han formado para preparar la especialidad el acceso a la biblioteca los manuales de estudio las referencias y bibliografía y el acceso a software específico facilidades de acceso a la empresa o al tema lo veremos a continuación el reglamento del trabajo final de máster en líneas regales pasaremos volando pero lo veremos veremos a continuación un repositorio digital de los trabajos final de máster presentado donde los podéis localizar están en abierto en la UOC y también veremos concretamente las facilidades de acceso a la empresa o al tema lo veremos a continuación el tema del manual de estilo pues la bibliografía las referencias es conforme a la asociación de psicología americana el acceso al software luego comentaré porque tenéis una serie de software que podéis contar con él para hacer lo que es el trabajo final de máster y el acceso a la biblioteca pues bueno tenéis acceso a las normas UNE que ya lo he verificado y que podéis consultarla cuando queráis y el tema de los materiales que ha habido dándose durante la asignatura pues lo tenéis en el campo virtual bueno con relación a la normativa académica de la universidad destacar dos puntos el artículo 25 que dice que los requisitos para la matriculación en trabajo y proyectos finales el práctico en las prácticas de empresa y el artículo 95 la evaluación de trabajo y proyectos finales en las prácticas de empresa ese plan de aprendizaje el artículo 95 nos habla de la evaluación de la defensa pública y hay una disposición adicional segunda sobre propiedad intelectual que es conveniente pues que la tengáis en cuenta porque habla sobre el tema del creative commos para considerarlo el plan docente de la asignatura que podría destacar al respecto que la información previa a la matricula antes de matricularse el estudiante tiene que complementar un cuestionario y ahí especifica si es un trabajo profesional o es un trabajo de investigación si trabaja si haces un trabajo profesional pues concretamente en qué consiste un poquito el tema se trata de un trabajo sobre temas relacionados con la prevención de riesgos laborales para una organización y está destinado a resolver un aspecto de importancia estratégica o un cambio operacional significativo para poder desarrollar un trabajo final de máster profesional se tiene que tener en el momento del inicio del trabajo final de máster el compromiso de una persona de referencia en la empresa o la entidad que garantice el acceso del personal a la información esto es un requisito que se pide en la UOC estamos en tiempo de pandemia las cosas se tienen que matizar los permisos están muy condicionados pero en principio esto hay que buscar el que pueda darse y de hecho se da en la mayoría de los trabajos redacción de un ensayo sobre un tema o mercado la investigación esta es la línea de investigación el trabajo de investigación no me quiero parar mucho pues porque concretamente pues los la mayoría de los alumnos optan siempre por un trabajo profesional porque es más fácil porque es más entendible porque uno se hace mejor al rol del nivel superior en prevención de riesgo laboral que es el que va a ejercer posteriormente el estudiante cursa el trabajo final de máster en su modalidad profesional la empresa donde realiza el trabajo final de máster no puede ser la misma que la empresa para realizar las prácticas una consideración que tienen que tener en cuenta el plan docente de la asignatura en trabajo profesional es la opción más adecuada el trabajo sobre sistemas relacionados con la prevención destinado a resolver un aspecto de importancia estratégica tener en inicio un compromiso de una persona y el trabajo de investigación redacción de un ensayo según un tema de mercado y es profundizar en un tema para después seguir el camino de la investigación estas son las grandes ideas del apartado anterior los objetivos de competencia pues aquí están expuestos y concretamente bueno tengo una llamada la atenderé luego la llamada objetivos y competencias pues competencias básicas generales competencias transversales y específicas y hay un detallado elenco de competencias que tenéis que estar atentos os la comparto aquí os dejo y también os dejo las transparencias con lo cual si tenéis alguna duda la miráis no tenéis problema hay una guía metodológica docente también que está a vuestra disposición donde contáis con todos los pasos previos del documento hay un repositorio digital de trabajo final de máster presentado y algunos ejemplos son los que les he puesto ahí pueden ver más en la biblioteca de la UOC este por ejemplo la virtualización de la formación en prevención y learning en el ámbito de la economía y psicología y sociología en entornos de celulares recreativos y que tiene una memoria práctica después también tenemos este el smartphone un riesgo laboral y después también tenemos concretamente otros que están en el campo virtual consideraciones del trabajo final de máster el punto 7 facilidades de acceso a la empresa o al tema bueno pues concretamente hay que facilitar hay que tener una persona de contacto una persona con la que puedas hacer esas prácticas para que el trabajo sea lo más práctico posible y sea una cosa pues bastante real y que haya una relación entre lo que tú estás diciendo y la empresa sea un aprendizaje significativo a continuación veremos otras observaciones son observaciones que se suelen dar a la hora de concretar el tema pero líneas generales son muy buenas están muy bien enfocados casi todos los trabajos siempre tienes alguna observación ¿no? todos tenemos observaciones hasta si yo lo hiciera también tendría observaciones preámbulo la diversidad de los temas propuestos y su interés relevante lo que quiero decir aquí es que me ha parecido muy interesante la diversidad de los temas que me han propuesto para el trabajo final de máster y todos son muy muy interesantes ¿no? me parece interesante y sobre todo que puedes darle una chispa en convertirlo lo sencillo en algo extraordinario estoy encantado con el nivel profesional planteado quería comentarlo que vamos a intentar formarnos y transformar la sociedad fíjate tú el eslogan que ha utilizado la UOC y que a mí me parece que es fantástico para aplicarlo en nuestras organizaciones formarnos para transformar la organización desde la ergonomía y psicosociología unas cuestiones que sí me gustaría considerar para que ustedes lo supieran es que a veces existen confusiones entre si es profesional o es de investigación y no es tan clara bueno pues que lo tengas claro porque eso se matricula y siempre si tienes si tienes duda opta siempre por la versión profesional sin ninguna duda le vas a sacar mucho más partido si después no quieres hacer una investigación si no te quieres dedicar al mundo de la investigación opta siempre por el profesional es mi consejo pero cada uno tiene que ver qué es lo que más le puede interesar no tener claramente definido el error desde el que hace el trabajo es muy importante tener claro siempre que tú estás en el error de técnico superior en prevención de riesgos laborales y en este caso en ergonomía psicosociología aplicada o sea que tu ámbito de competencias pues ahí tienes que estar tú perfectamente en claro y para eso tienes que conocer tus competencias y saber después si estás en un servicio de prevención ajeno propio mancomunado una muta una oficina técnica una administración un proyecto de investigación una consultoría u otra opción donde a ti te hayan podido fichar la lógica es que como es muy práctico es de sentido común o sea a ti te contratarían para hacer esas funciones sí bueno pues estás haciendo bien las funciones y si no pues tienes que justificar mucho tu sueldo y mucho tu trabajo para que después te puedan pagar por ese trabajo final de máster y demás lo tienes que justificar mucho y tienes que trabajar bastante para que después eso sea extrapolable a otras organizaciones pero no mucho más de lo que requiere un trabajo final de máster pero sí que hay que trabajar intensamente para demostrar que sabes en lo pequeño y en lo grande solo considerar una de las dos disciplinas preventivas muchas veces solo se considera una de las dos disciplinas o me hacen un trabajo de ergonomía o de psicosociología y estamos ante ergonomía y psicosociología luego tienes que tener una cosita de cada o sea hay que abordar las dos disciplinas pero sí que es verdad que puedes entrar en detalle en más de una de ellas entra en detalle en una de ellas y entonces ahí sí oye aquí voy a darlo todo porque quiero destacar este aspecto bueno pues muy bien fenomenal y después en cuarto punto pues tenemos que el trabajo final de máster profesional no se plantee con un enfoque estratégico o operacional significativo sino que esté un poco perdido bueno pues para eso está el profesor colaborador que te pueda dar algunas pistas y tú sobre todo porque si tú tienes dudas vas a utilizar la metodología de la UOC y vas a decir tengo esta duda este es mi contexto tengo esta duda qué posibles alternativas tengo define las alternativas estudia los pros y los contras y dice voy a coger este camino entonces vas al profesor colaborador y le dice siguiendo la metodología de HANA de la UOC mi pregunta mi contexto es este mi pregunta es esta y mis alternativas son esta y la solución que espero coger es esta ¿qué le parece? entonces el profesor o la profesora colaborador dirá perfecto ha hecho usted la metodología se ve que estás integrando el tema independientemente que aciertes o no aciertes voy a reconocer tu trabajo porque te estás dedicando de lleno al asunto y reconocerá tu trabajo porque estás haciendo un trabajo significativo y estás madurando y estás creciendo los problemas no te creas tú que el objetivo es presentar un tocho así escrito no, no, no el objetivo es que tú madures que tú reflexiones que tú consideras que tú te encuentras con problemas que tú te encuentras con adversidades que tú te sientas agobiado agobiada maravilloso maravilloso porque a partir de ahí pues lo que queda es vamos a quitar la paja y vamos a quedarnos con lo importante y vamos a aplicar metodologías y vamos a hacer este trabajo de forma significativa sin agobiarnos sin tener exceso de presente sin tener exceso de futuro sin tener exceso de pasado sino gestionando el presente el futuro y el pasado el trabajo final de máster profesional no se puede hacer en la misma organización que se hacen las prácticas esto a veces puede pasar ya lo comentamos antes pues no es conveniente el trabajo final de máster de prevención de investigación no se centra en el marco de referencia muchas personas me dicen el marco teórico el marco teórico si el marco teórico se manifiesta pues a través de las referencias o de la bibliografía construyete un buen marco teórico y todo saldrá bien una buena bibliografía una buena referencia y todo saldrá bien si no te lo construyes te lo vas construyendo porque eso no se improvisa sino tú vas trabajando vas buscando vas anotando y vas construyendo tus referencias a veces existe una difusa definición de los recursos necesarios esto de difusa significa que oye qué recursos necesarios tengo yo para hacer este tema de trabajo de economía y demás oye pues no sé voy a mirar la luz voy a mirar esto voy a mirar lo otro voy a hacer esta aplicación pues especifica cuáles son exactamente los recursos que vas a utilizar y después otra de las observaciones frecuentes es que se va abriendo el tema el trabajo final de máster y se convierte en algo utópico debiendo ser lo más real posible esto es importante ¿no? porque a veces queremos mejorar el mundo de la agricultura mejorar el mundo de la ganadería mejorar el mundo de la industria pues no o sea hay que intentar hombre si lo haces bien pero ¿qué pasa? que son muy grandes entonces un trabajo final de máster lo que tienes que demostrar es que tú controlas las herramientas para gestionar gestionar las funciones de un técnico superior en previsión de reglas laborales y que yo sepa las funciones no están en mejorar el mundo están en mejorar su metro y medio mejorar su organización detectar cuáles son los riesgos los mayores riesgos que existen en su entorno poner sobre la mesa los riesgos para que entre todos entre todos los conozcamos y nos pongamos a trabajar porque es que el resolverlo no le corresponde al técnico de previsión le corresponde a toda la organización lo que le corresponde al técnico de prevención es compartir todos los riesgos y que todo el mundo vea que los riesgos son medios bajos altos muy altos que tengas una clasificación de los riesgos y que los pongas sobre la mesa y ya vemos cómo los abordamos no tener claramente definido el rol desde que se hace el trabajo el tema del rol yo es un tema que insisto mucho en el trabajo final de maestro o sea saber cuáles son tus papeles tus funciones las reglas del juego si no sabes las reglas para jugar la partida no vas a poder jugar la partida en adecuadas condiciones y para eso es muy importante saber cuál es la documentación formal con la que te tienes que nutrir y la información que tiene que tener la empresa y tienes que contar con esa información si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores no es lo mismo que si tienes una empresa de más de 50 trabajadores las condiciones son distintas y si tienes una empresa de más de 250 trabajadores no es lo mismo que si tienes menos de 250 trabajadores y no es lo mismo si eres una empresa en la que estás en el anexo 1 del Real Decreto que si no estás en el anexo 1 del Real Decreto bueno hay un marco normativo que tú tienes que ir barajando y de ahí te sacarán conclusiones igual que no es lo mismo que tú hagas una evaluación de riesgo sin contar con los trabajadores que contando con las personas trabajadoras de tu organización si no las has invitado oye pues pues mira pues me parece que el tema de la participación ahí deja mucho que desear y tu papel como técnico o como técnica en temas de prevención de riesgos laborales es cuestionable es decir tú has comunicado de que tienen que estar todas las partes aquí para ponerse de acuerdo en la metodología en los criterios que se van a actuar se ha hablado antes de intervenir pues si no hay participación obviamente no mejoraremos entre todos mejorará una parte conceptos que aparecen en el trabajo final de máster deben estar justificados sus definiciones o sea si esto lo comento porque a veces hay muchos conceptos que aparecen en el trabajo final de máster y que pueden ser generadores de dudas oye pues créate un apartado de glosario de conceptos donde definas claramente cada una de lo que quieres decir cuando utilizas ese término dentro de tu trabajo final de máster esto es muy importante todo esto te lo digo en el proceso de mentorización porque se supone que el profesor aquí es un facilitador un mentor alguien que ayuda a que tú consigas tus logros tú estudia tu realidad tu circunstancia y dónde te gustaría estar en el futuro para que te prepares desde ya a mí siempre me gusta esto comentarlo y considerarlo o sea estás haciendo un trabajo ¿no? un trabajo intenso pues tú lo que tienes que hacer es decir dónde me gustaría estar en el futuro qué me gustaría estar haciendo o si ya lo estás haciendo desde ya pues cómo puedo hacer mejor donde estoy pero qué me gustaría hacer en el futuro que es normalmente lo que suele pasar qué me gustaría estar a mí haciendo en el futuro para que desde ya me esté entrenando para que cuando llegue ese momento yo esté preparado a mí me fascina ¿no? esta forma de entender las cosas porque es un paradigma distinto ¿no? porque dice oye dónde me gustaría estar pues empieza a actuar desde ya cómo te gustaría que la persona que desempeñara esas funciones hiciera entonces y qué tendría que tener qué cualidades qué características qué contactos qué conocimiento pues desde ya planteatelo para que te pongas a ello a lograrlo eso es alinear los objetivos se trata de traer el futuro al presente nos estamos presentes estamos construyendo el presente para tener el futuro pero lo que podemos hacer es ¿dónde me gustaría mi estar en el futuro? pues ahora me lo imagino en el presente y desde ya empiezo a construir el que yo estoy al frente del departamento de seguridad y salud de la empresa pal 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 y en esa empresa yo voy a ser la persona que dirija todo este tema pues ¿cómo lo haría? pues prepárate de ella tienes aquí un marco magnífico para hacerlo aquí comentarles lo que es la ficha técnica la ficha técnica la hemos hablado son consideraciones iniciales básicas en las que se genera un punto de partida para la definición de la propuesta del tema nos será útil durante el trabajo final de máster para centrarnos o para ajustar la propia ficha esta es la ficha que ya os la paso os la he pasado para que la tengáis y es simplemente pues rellenarla ¿no? y es muy simple como veis tiene el título de trabajo final de máster nombre apellido teléfono de contacto en caso de urgencia el profesor colaborador en caso de urgencia la especialidad que en nuestro caso es economía psicoseología prejacada la modalidad según matrícula la organización donde se realiza el trabajo final de máster el número de personas trabajadoras esto porque después nos va a condicionar las decisiones que tomemos ¿no? el cambio de la persona que está en contacto la sede de la organización la localización el ámbito territorial el país o países el nombre de definición del perfil del rol profesional a desarrollar en la organización o sea ¿dónde vas a estar tú en la organización? ya sabemos que tú vas a tener un rol el de técnico el de nivel superior en prevención de riesgo laboral y unas funciones que están ahí descritas y has adquirido unos conocimientos pero ahora ¿dónde lo vas a desarrollar? pues en el servicio de prevención propio en el servicio de prevención ajeno en el servicio de prevención malcomunidad en la administración pública en la mutua en la oficina técnica en la consultoría en los servicios centrales en otro específicalo donde tú quieras pero específicalo y entonces te pones ahí ya tienes el nivel y ya sabes ubicarlo y desde ahí ejerces tu actividad esta ficha técnica tiene también un apartado para complementar herramientas para hacer los cuestionarios en línea software ejemplos de software el F-SICO concretamente el tema de aplicaciones informáticas para la prevención que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Género en el Trabajo el COSICO ISCAS ISTAP 21 el método Orgopar de economía participativa además este año tenemos estos dos años tenemos digamos las semanas europeas están dedicadas a la ergonomía y al manejo manual de carga y la ergonomía participativa es una disciplina maravillosa de la ergonomía que bueno que ha evolucionado y que recientemente se han publicado unas notas técnicas de prevención muy 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 interesantes que recomiendo su lectura artículos científicos que consideres y otros aspectos que tengas que tener en cuenta al respecto sobre qué material tengo que tener en mi organización o qué material tengo que tener como técnico de prevención pues ten en cuenta la orden TIN que se le pide a los servicios de prevención ajeno a los servicios de prevención reglamento de los servicios de prevención la orden TIN lo que especifica pues es una serie de elementos que tienen que tener estos los servicios de prevención frecuenciómetros cronómetros bueno pues cuál de ellos vas a utilizar tú pues para hacer tus mediciones en tanto en la parte de economía bueno y casi 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 ya de por último el caso de la inspección de trabajo este caso es un caso excelente excelente porque te va a ayudar a ti en el marco formal te va a ayudar a ti a que tú cuando estés trabajando tu trabajo final de máster digas vale ya yo sé cuál es mi perfil desde qué óptica lo estoy realizando en qué empresa lo estoy realizando y para saber en qué empresa lo estoy realizando tengo que saber el nivel de realización formal de esa empresa y sé que si vendrá la inspección de trabajo a mi empresa me va a exigir una serie de materiales una serie de requisitos formales que tengo que tener preparados entonces me preguntará cuál es la organización preventiva me preguntará sobre el plan de prevención me preguntará sobre la evaluación de riesgos me preguntará sobre la planificación de la actividad preventiva me preguntará sobre los equipos de protección y tendrás que responderle tú desde la óptica de la ergonomía y la psicosociología que tenemos hecho al respecto sobre este tema para después centrarnos en un trabajo concreto pero tenemos dominado como técnicos como nivel superior en prevención de riesgos laborales tenemos dominado todo lo que pueda preguntarnos la inspección de trabajo que sea competencia de las empresas las medidas de protección para las personas trabajadoras sensibles la justificación de cursos de formación las medidas de emergencia la vigilancia de la salud los informes de investigación de los accidentes y de las enfermedades profesionales las acciones realizadas con relación a la actividad asegurada la coordinación de actividades empresariales como se está llevando a cabo la auditoría del sistema de prevención los recursos preventivos los planes y medidas de igualdad el protocolo de actuación frente al acoso laboral las medidas ante el trabajo a distancia las medidas ante el SACOS 2 bueno una cantidad de documentos que dicen wow Bernardo tanto digo tanto es lo que vendrá cuando te digan oye que vengo a hacerle una visita y vamos a hacer ese checklist entonces dices bueno pues tengo que estar preparado tengo que saberlo tengo que conocerlo tengo que saber que eso existe y que está cubierto o que no está cubierto y después ya tú pones el foco en lo que tú estimes pero tienes que considerarlo y el preámbulo a la respuesta es que que planteo que se plantea en este caso te convocan a una reunión te llaman por teléfono y te dicen mira el viernes quedamos para para ver todo este tipo de cuestiones vamos a a hablar sobre el asunto entonces pues cómo te prepararías la reunión dispone de toda la documentación que puedes solicitar si alguna de la que te pregunta no es necesaria disponer de ella indica en base a qué la descarta fundamenta en tu caso las decisiones y en concreto lo necesario para la reunión como mínimo va a ser en la normativa jurídica expuesta al inicio y en el criterio expuesto en el artículo 5 del reglamento de los servicios de prevención que es el real decreto 39 barra 1997 o sea cuando yo no sé qué aplicar qué aplico bueno pues aplicar primero las normas 1 después la guía del instituto nacional de seguridad salud en el trabajo así como del instituto nacional de silicosis y protocolos del ministerio de sanidad y consumo así como de las instituciones competencias competentes de las comunidades autónomas normas internacionales y en ausencia de las anteriores la guía de otras entidades de reconocido prestigio en materia u otros métodos de criterios profesionales descritos documentalmente bueno pues son algunos criterios que tienes para tomar decisiones sabiendo lo que indica el artículo 12 que habla sobre el tema de las infracciones y aquí ya estamos hablando de que bueno pues que hay una si tú no cumples este tipo de cuestiones la empresa está obligada a pues tener unas sanciones más que obligadas que la empresa tiene que cargar con unas sanciones importantes ¿no? faltas graves faltas muy graves y bueno pues algo que no le gusta que nadie a nadie abordarlo y bueno pues así acaba un poquito el caso y por último por último por último de los últimos y este sí que es el último de verdad es la diferencia que hiciste en ProQuest Word versus el buscador de Google la idea básica que les facilito es el siguiente documento es un documento que ojalá llegar que viene puesto en el PowerPoint que les facilito es muy sencillo son una serie de vídeos que te ayudan a entender mejor la herramienta ProQuest de la Word y que mejoras tiene ProQuest de la Word frente a Google que ProQuest de la Word es ya un curador de contenido o sea significa que todo lo que esté en esta base de datos disculpad uy me ha entrado un poquito he cogido un poquito de frío pero nada para alarmarse ProQuest de la Word es una base de datos de reconocido prestigio donde hay fuentes de información fidedigna Google está abierto al mundo mundial y tiene de todo cosas que son muy fidedignas y cosas que no son tanto ProQuest de la Word es ya contenido curado y entonces ahí en este documento te hablo un poquito de la importancia de los datos y la fuente y lo que genero es un entorno de aprendizaje personalizado para que tú tomes en consideración la calidad de tu trabajo tomes en consideración que la calidad de tu trabajo dependerá de la calidad de tus fuentes por eso pues planteate cuál es el que vas a utilizar y en este punto pues concretamente lo que aparecen son hasta cinco enlaces para que puedas utilizar adecuadamente la herramienta entonces te facilito como cinco vídeos donde ahí están marcados pues para que tú le puedas echar un vistazo y sepas utilizar mejor esta herramienta lleva su tiempo pero te facilitará mucho el trabajo y por último quería comentarte que con relación a las fuentes a la bibliografía y la referencia te dejo ahí un enlace para que lo tomes en consideración para a la hora de elaborar la cita o la realización de concretamente las referencias o la bibliografía pues puedas seguir como a modo de ejemplo y bueno pues con esto prácticamente hemos llegado al final ha sido casi dos horas intensas de trabajo con ustedes les agradezco la dedicación que han tenido y paso a las conclusiones conclusiones que después ya nos da origen a marcharnos conclusiones oye no te olvides define tu rol define tu rol eso es clave toda acción o propuesta lleva a una justificación equipos con métodos en los entornos bucas los entornos que estamos ahora que son volátiles inciertos cambiantes y complejos y ambiguos lo atemporal resulta fundamental y vital y ánimo estamos en marcha cuatro bloques de conclusiones que lo más importante es lo más importante concretar el tema que tengamos claro quienes somos que tengamos claro concretamente qué hacemos y que tengamos claro concretamente dónde estamos que tengamos también claro la definición de problema carencia aportación y o actividad a realizar que tengamos claro el cuándo la hoja de ruta la temporización y que tengamos claro el título del trabajo final de máster que no lo tenemos claro hasta que terminemos el trabajo pero bueno arrancamos con un título y vamos caminando y al final decimos bueno pues este título refleja el camino que hemos hecho sí pues entonces le mantenemos si cambia no entonces lo que hacemos es que redefinimos el título y nada pues en el bloque 2 considerar para qué lo hacemos que es importante y también considerar con tranquilidad adecuada y ordenada toma tu tiempo toma aire una gran una de las definiciones más cortas que conozco de estrés que puede generarse tomando un café coloquial con los compañeros de trabajo es la de exceso de presente pues el exceso de futuro es angustia el exceso de pasado es ansiedad bueno esto es una definición que me definiciones cortas que son esas que te tomas con un café y que alguien dice oye mira tengo mucho estrés y le dice y que es el estrés ya pues el estrés es exceso de presente luego gestiona el presente y y quita tareas que no son importantes y déjala y quédate con lo esencial los accesorios los suprimes ¿no? bueno pues no podemos ir como pollos sin cabezas esto es una fase de Fito y Fiti Palde y de y de Víctor Cooper yo una canción de Fito y Fiti Palde y una frase de Víctor Cooper que me encanta ¿no? yo aquí les dejo este vídeo si tienen oportunidad de verlo mírenlo porque Víctor Cooper es un crack una de las personas que hay que ponerle foco la cantidad de cosas que se dice en un café es lo que he comentado con anterioridad bueno vamos a ver qué más cosas he puesto por aquí el tema de las prisas es una fase importante la fase del principio la fase de Peter Drucker que tanto me encanta ¿verdad? Peter Drucker la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presentes señores señoras si quieren construir un futuro diferente construyan un presente diferente del trabajo que ustedes están haciendo ahora puede venir su experiencia para ese futuro trabajo que ustedes desean un saludo cordial atentamente y esto es uno de los posts que he puesto en el campo virtual una fórmula del log n más uno ¿qué significa n? el número de veces que me caigo y uno la vez que me levanto al respecto cinco cinco características para que siempre te puedas levantar y que cuides de forma inclinada primero ten orden en tu trabajo son consejos para el trabajo final de máster normalmente vamos agobiados tenemos trabajos tenemos competencia la familia por aquí por allá entonces busca orden busca orden siguiente estudio trabajo juego tal ponle su tiempo el sueño oye descansar descansar cargar pilas es que ahí uno se regenera para el día siguiente dar su mejor versión y temporizar oye dar lo mejor pero no os pase ahí no os pase ahí y dedicar tiempo al sueño la alimentación cuidaros mucho de la alimentación la higiene cuidaros desde el punto de vista higiénico y la trascendencia la trascendencia siempre que hagáis un trabajo pues dedicarlo hacerlo por los demás concretamente recordáis el ejemplo que os puse de una de las asignaturas que hice en ingeniería y es que concretamente ya que hacía un trabajo pues lo hacía para algo por algo para qué ¿no? entonces el para qué es clave hacerlo con esa visión de trascendencia y una ad extra pues nada con esta frase que ya la he dicho antes me despido para pasar de diseña tu futuro a diseña el futuro de tu organización o sea el diseño de tu organización diseña tu futuro y diseñará el futuro de tu organización estamos en marcha mucho ánimo nos vemos pronto y les dejo con este vídeo un vídeo que me encanta de una campaña de tráfico inglesa que se entona abraza la vida usa siempre el cinturón de seguridad la vida y leo la vida y leo y leo y leo y leo de tu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video